Los cuerpos de 16 de los 26 migrantes mexicanos encontrados muertos el mes pasado en un trailer en Texas, Estados Unidos, han llegado a México, informó este jueves la Cancillería. Los mexicanos fueron el grupo más numeroso de víctimas en esta tragedia ocurrida en la ciudad de San Antonio y que dejó 53 fallecidos en total, incluyendo también ciudadanos de Honduras y de Guatemala. La Cancillería informó este pasado miércoles en un comunicado que realizaría al menos tres vuelos para completar la repatriación de 25 de los 26 fallecidos que sus familias pidieron que fueran devueltos. El cuerpo de uno de ellos permanecerá en Estados Unidos, a pedido de sus familiares, precisó una portavoz de la institución a la AFP. Los cadáveres fueron hallados el pasado 27 de junio por un empleado público de la ciudad estadounidense, quien escuchó una llamada de auxilio cerca de una carretera donde estaba trabajando y abrió la puerta trasera del camión. El traslado de migrantes indocumentados en camiones es una práctica cada vez más común que involucra a miles de personas que buscan ingresar a Estados Unidos, huyendo usualmente de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Pese a ser denigrantes, los viajes son costosos y a menudo financiado por familiares en Estados Unidos. Desde el 2014, unos 6.430 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones, y 850 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.